... Bueno, Maxi, aquí hay unos premios de cine. ¿Quieres algún favorito tú? El cine español en general. ¿De los compañeros de las películas que están nominadas? No, no me puedo, no sé, hay buenos trabajos y no me voy a posicionar por ninguno. ¿Tú esperas que algún año, en un futuro, estar nominadas? Por supuesto, claro. ¿Este año qué tal, cómo se presenta? Muy bien, estrenando Protegidos, que se estrenó ayer. Y nada, esperemos que a la gente le guste la segunda temporada. Y en cuanto al cine, pues a ver si hay suerte. ¿Tienes algún proyecto ahí entre manos? Alguno hay. No te puedo adelantar nada. No te puedo adelantar nada todavía. No te puedo adelantar nada. A vosotros.